¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú me quieres como te quiero Muy pronto nos casaremos Muy pronto nos casaremos Para querernos, para amarnos Recordar que nos juramos Tú me juraste y me decías Contigo toda la vida Contigo toda la vida Cuando haremos el matrimonio Muy felices viviremos Por el cariño que nos tenemos Hasta el cielo llegaremos Hasta el cielo llegaremos Si dices que tú me quieres Quiere me puede una vez Si me sale celosita Con otra me casaré Si dices que tú me quieres Quiere me puede una vez Si me sale celosita Con otra me casaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.